Hola, ¿cómo están mis cabezones? Mi nombre es Grisel y otra vez estamos de regreso a mi cocina. Por fin tengo mi cocina de regreso, estoy súper feliz por eso y por este año que vamos a empezar. No sé si recuerden que mi cocina estaba en color rojo, así como mírame y no me pierdas. Y ahora estoy súper así emocionada para cocinarles y hacerles todas estas recetas que tengo en mi cabeza. Y el día de hoy les tengo preparada esta receta que está súper facilísima de hacer y está súper riquísima. Tenía rato que no la hacía y decidí hacerla hoy. Esta receta me encanta para esos días que tienes el partido o vas a invitar a tus amigos a la casa, pero no quieres tener esa comida tan pesada o si estás haciendo tu dieta estás como que ¡Ay, voy a romper la dieta! Y estás como que la rompo o no la rompo y no te quieres mirar comiendo pedazos de lechuga, así como tipo conejo. Entonces esta es una receta especial, a mí me encanta. Espero que les guste y vamos a empezar con el video. Y lo que vamos a necesitar para esta receta va a ser una taza de harina de arroz. Yo quise comprar de arroz porque se me hace que es un poquito más saludable y no es como la otra. Vamos a comprar también una taza de agua, una cucharada de mantequilla, pero esta la vamos a derretir, dos cucharadas de ajo en polvo y tres cuartos de la salsa de búfalo. Y también vamos a ocupar nuestra coliflor. Y lo primero que vamos a hacer antes de empezar a cocinar, vamos a poner a calentar nuestro horno a 450 grados. Después en una hoja para hornear galletas lo vamos a ingresar con un poco de aceite, pero si puedes conseguir aceite de oliva es mucho mejor. Lo que yo hago es poner un poquito de aceite y con un papel como este lo vamos a poner por toda nuestra hoja hasta que quede bien cubierta pero que no quede tan, tan, tan poco, tan grasosa así, nomás como que para que no se vaya a pegar. Ok, después vamos a tomar nuestra coliflor, la vamos a lavar y le vamos a quitar estos ojos que tienen por un lado para poderla cortar. Bueno, ya que la hayamos lavado y la hayamos quitado la parte de atrás que eran todas esas hojitas, las vamos a cortar en pedacitos. Pero con muchísimo cuidado para que no te vayas a cortar. Y los vas a empezar a separar. Ya que los tengamos... Uy! Ya que los tengamos así, los vamos a cortar estos en pedacitos chiquitos para que se empiecen a hacer nuestras alitas. Bueno, ya que estén todos cortados, tienen que ver más o menos como este, el que está aquí, pero toda la coliflor la vamos a cortar. Después en este recipiente limpio vamos a mezclar lo que va a ser la harina, el agua y el ajo en polvo. Y después los vamos a empezar a mezclar. Los puedes mezclar con una de estas o los puedes mezclar con una máquina. Pero te aseguras de que esté muy, muy, muy bien revuelto todo. Nos van a salir aquí un brajote de tanto moler las cosas. Pero asegúrate de agarrar toda, toda, toda nuestra harina. Después vamos a tomar uno de nuestros brócolis y lo vamos a cubrir con toda, toda esta nuestra mezcla. Y después los vamos a quitar de aquí y los vamos a pasar a nuestro molde. Ya que hayamos cubierto toda nuestra coliflor con nuestra harina, vamos a ponerlas a calentar en el horno por 20 minutos. Y mientras esperamos nuestros 20 minutos, lo que vamos a hacer es nuestra ensalada. Vamos a ocupar nuestra mantequilla junto con nuestra salsa y vamos a poner a calentar nuestra mantequilla hasta que quede muy bien derretida. Y vamos a mezclar después nuestra mantequilla con nuestra salsa. Asegúrate de revolverlas muy bien. Un dato muy importante es que la mantequilla que yo estoy usando no tiene nada de sal. Y la salsa de búfalo que estoy utilizando son 40 miligramos de sodio. O sea, es muy baja en sodio y yo esta salsa la compré en Walmart. Te puedes fijar en todas las salsas que tiene en la tienda y encuentra la que menos sodio tenga y esa la puedes utilizar también. Ya que tengamos toda esta salsa revuelta, te aseguras de que quede muy muy bien así. Te lo juro que huele riquísimo, que no puedo esperar para comer. Después sacamos a cada una de nuestras coliflor de ahí, de nuestra hoja de galletas. Las cubrimos con nuestra salsa búfalo y las volvemos a poner para atrás en nuestra hoja de galletas. Y bueno, pues ya que tengamos todas estas muy bien cubiertas con nuestra salsa, a mí me encantan súper cubiertas, pero si tú no las quieres tan cubiertas, lo que puedes hacer es nomás agarrar la salsa y se las puedes aventar por encima. Después de que ya las tengamos así, las vamos a volver a poner a nuestro horno a la misma temperatura, pero esta vez por 5 minutos nada más. Ok, y mientras esperamos que se hagan los 5 minutos, lo que yo hago, y a mí me encanta hacer, y si quieres tú se lo puedes agregar, es cortar unos pedacitos de apio y también un poco de zanahoria. Y ¡boom! Así de delicioso nos quedan nuestras coliflores, se los aseguro que está deliciosísisísima. Y les puedes acompañar con un poquito de ranch para que les dé un poquito de sabor extra. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy, y se los juro que esta coliflor está súper deliciosa y son súper fáciles de hacer. Y si tienen alguna pregunta, no se los olvide dejarme ahí en los comentarios, darle un like o una manita arriba al video. Comparten el video para que tus amigos también puedan disfrutar de esta deliciosa receta de esta coliflor. Se los aseguro que está riquísimo y no vas a sentir culpabilidad, por fin no vamos a sentir culpabilidad de podernos comer algo delicioso. También pueden suscribirse a mi canal para que no se pierdan la siguiente receta. Y pasen por mis cuentas de redes sociales, ahí pásenme a decirles si les gustó esta receta, si las hicieron un poquito diferente, también déjenmela saber porque quisiera tratar otras diferentes recetas. Me pueden mandar una foto o si tienen alguna otra pregunta, o nomás me quieren decir ¡hi! Nos vemos en el próximo video, les mando un beso y un abrazo. ¡Peace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete!